... ...empieza Victoria 2030... ... 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 tenemos muy olvidado. Espero que esta iniciativa, voy a llamarlo así, aunque haya más, sea un punto de arranque para desarrollar todo esto y poder ver Navarra como es, que creo que ni los propios navarros lo conocemos. Lo que tiene que hacer el cine ahora mismo es educar, por así decirlo. Entonces, que se hagan este tipo de cosas en Navarra, además es un sitio muy pequeño, muy de nuestra tierra, eso es muy importante. Os presentamos Victoria 2030, una película rodada en La Ribera, en Corella, en Cascante, en Tudela, con muchos actores, aquí tengo tres actores, con muchos actores, con muchas historias, pero con un deseo, el de entreteneros, pero también presentaros o fijar la mirada en aquellas, pues, en lo que ha pasado en las residencias de ancianos, en las personas con discapacidad, es decir, fijar la mirada en colectivos que necesitan un poco nuestra ayuda. Y de alguna forma la película pide eso, es decir, que sigamos nuestras vidas, nuestro día a día, pero que también, en la medida que podamos, nos preguntemos cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudar, y eso es Victoria 2030. Nadia.